Cristo ya viene Hoy su pueblo se unirá, su misión alcanzará Cristo ya viene, ya viene por mí Cristo está llamando a hombres y mujeres Empeñados a luchar por la verdad Que no teman predicar el Evangelio Por la gracia y el poder del Salvador Cristo ya viene, ya viene por mí Cristo ya viene, ya viene por mí Hoy su pueblo se unirá, su misión alcanzará Cristo ya viene, ya viene por mí Es Jesús que ha transformado hoy mi vida Y me ha dado el gozo de su salvación Cantaré eternamente su grandeza Mostraré al mundo el amor de Dios Cristo ya viene, ya viene por mí Cristo ya viene, ya viene por mí Hoy su pueblo se unirá, su misión alcanzará Cristo ya viene, ya viene por mí Cristo ya viene, ya viene por mí Dios, conmigo lo que sea Cristo ya viene, ya viene por mí Amén Su qu socio ya viene por mí Qú Suscríbete al canal